Regina, Toñito, venimos hoy, esta noche de verdad con todo el respeto del mundo visitarlos a estar presente con el respeto del mundo ¡Oh! 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 ¡Cambiarlo! 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 ¡Oh! 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 Señoras y señores... Señoras y señores... ...casi la noche... ...tenemos que... ...movernos en este momento... ...de aquí en este lugar... ...estamos en el momento... ...lamentablemente... ¡Vamos a pasar! ¡Oh! ¡Oh! ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.